¿Ustedes recuerdan cuando la cerveza presidente tenía que enfrentar a cualquier marca extranjera que venía al país? Lo que hacía era que no se enfrentaba directamente a dicha marca, sino que utilizaba su marca periférica, su marca satélite, que era la cerveza bohemia. ¿Recuerdan ustedes esa estrategia justo antes de que fuese comprada por lo que hoy es Inbevhausen, que es la casa dueña de cervezas como Brahma y sin número ahí de cervezas que han inundado el mercado local? Bueno, pues eso es lo que ha hecho, digamos, Hipólito Mejía, no necesariamente guiado por Luis Abinader. Porque recuerden, Luis no controla a Hipólito. Más fácil se pudiera dar que Hipólito controle a Luis, aunque no necesariamente sea así. Hipólito se ha metido en el pleito de Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque versus el actual presidente Luis Abinader. Y ha dicho que si Guido se enfrentara a Luis Abinader, no sacaría más de un 2%. Aquí lo primero es la acción. Me meto yo como escudo del presidente y gano mis puntos. Me la puso fácil Guido Gómez Mazara. Pero lo segundo es que Hipólito Mejía está dejando el mensaje muy importante de cara a las pretensiones de Luis Abinader de que no es necesaria una convención para reafirmarlo como el candidato del partido. Esto es lo importante, porque eso es precisamente lo que Luis Abinader no quiere hacer. Porque el presidente ve este tema de una primaria interna como un paso que representaría un desperdicio de energías y recursos. Aunque el presidente diga otra cosa, usted tiene que saber que él quiere que esa reconfirmación se dé sin la necesidad de tener que ir a una convención. Entonces Hipólito, y esto también tiene que quedar claro, no es que Hipólito tiene un compromiso casado con Luis Abinader, no. Hipólito parece ser que aprendió de su derrota en el 2004 y se convirtió en un pragmático al más alto nivel de la política dominicana. Hipólito Mejía está jugando sus fichas en todos los lados. La está jugando con Danilo Medina en el PLD y la está jugando también con Luis Abinader en el PRM. Pero en el PLD la jugada solo le saldría bien si Danilo Medina queda con poder después de en caso de que sea el PLD quien finalmente llega al poder. De hecho, se ha dicho, se ha dicho que quien allanó el camino y quien sirvió de mensajero para que se diera ese encuentro entre Luis Abinader y Danilo Medina a su gerencia del experto que contrató el presidente recientemente fue no otro más que el mismo, ¿saben quién? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía habría sido esa palomita mensajera que abrió el camino para que ambos se encontrarán después de la sugerencia del asesor aquel. Que también se ha planteado que previo al encuentro ya se habían enviado varios mensajes y que ese encuentro no fue más que un checklist, es decir, una reconfirmación. Tú te comprometes a esto, sí, y tú a esto, sí. Sí, supuestamente eso fue lo que se dio o lo que se habló en aquel encuentro del velorio de la madre de Temístocles Montaz. Pero entonces ahora, Guido, vamos a ver cómo responde a esto, porque Hipólito Mejía le ha dicho en su cara que él no sacaría más de un 2%. Con toda seguridad, eso será material para Guido Gómez Mazara montarse en él y responderle, pero aún falta que aparezca el ingeniero Ramón Alburquerque, que no deja pasar una. Pero que aparezca Hipólito en esto significa entonces, y yo quiero que aquí ustedes capten esto, significa que el pleito no es con Luis, el pleito es con Hipólito. Y yo diría que aquí la cosa se pone más emocionante, porque Hipólito tiene menudo para devolver. Y de eso es consciente el mismo Guido Gómez Mazara, que no es dado a subestimar adversarios en el ámbito de la política. Y miren qué cosa, porque, y voy a revelar esto ahora, Voy a decirlo porque dos personas fueron las que se encargaron de llevar a Guido Gómez Mazara al PRM. Dos personas se encargaron de convencerlo para que suelten banda al PRD y se vaya para el PRM. Y una de esas personas, una de ellas fue nada más y nada menos que el propio expresidente Mejía. La otra, la identidad de la misma me la reservo, porque es enteramente complicada. Pero una de las dos personas que convenció a Guido para que finalmente deje el PRD, fue ese que está diciendo ahora que Guido Gómez Mazara no sacaría más de un 2%. Señores, yo no quisiera ver en verdad que fruto de un pleito entre Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara con el presidente, el PRM no vuelva o no repita, pero lo digo básicamente por Danilo Medina. Yo no tengo problema con Abel Martínez, yo no tengo problema con Francisco Domínguez Brito, mi problema es con el cáncer Danilo Medina y el temor de que si el PLD vuelva al poder, lo haga teniendo a ese señor de elemento influyente en el mismo. Porque entonces, entonces sacarlo en el 2020 sería una gesta, digamos, totalmente desperdiciada, por así decir, desperdiciada. Y Polito dice que Guido no saca más de un 2% en el PRM internamente. Pero ¿y tú qué dices? Sacaría más de ahí Guido Gómez Mazara. Déjame tu comentario en la cajita para esos fines justo debajo de este video. No olvides, si has llegado hasta aquí, suscribirte si no lo has hecho y que actives ese icono de campanita de notificaciones. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools que ellos arman todo por ti y para ti. Porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike. Comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible. Conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despacar eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. Yo estoy en shock. Estoy, como diría Leonel, anonadado. Estupefacto. Sin palabras. Señores, yo quiero que ustedes vean el siguiente video en donde se ve al ministro de Interior, Chú Vásquez, responder a los cuestionamientos de los periodistas, reporteros, a raíz de lo que pasó en Villa Mella. Yo quiero que ustedes le presten atención a esto. Dura más, un poquito más de un minuto. Pero véanlo, porque si a ustedes le cuentan eso, con toda seguridad usted no lo creería. Vamos a ver. No, lo que yo quiero decirle es que yo diseño la política, pero la ejecución de la política en materia de política municipal no soy yo, claro. Si no, la hacen los ayuntamientos, la hace la Liga Municipal Dominicana. Nosotros diseñamos la política. ¿Pero usted la suporta? Si un inspector de migración con esto me he hecho, me pueden atribuir a mí, pienso que lo correcto es que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Para que a quienes puedan ser los órganos que tienen que ver con la política, por ejemplo, migratoria, de manera práctica, que es el director de migración, no me la echen a mí. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Sí, la política de seguridad ciudadana, la dirigimos nosotros, la diseñamos nosotros. Ahora, la ejecución de la política, porque yo no soy general de la policía. ¿De quién es? Es responsabilidad ya de quien ejecuta la política en materia de seguridad. ¿De la policía, entonces? Señores, el ministro de Interior Chubasques le ha echado literalmente la culpa al general Ten de lo que pasó en Villamella. ¿Ustedes recuerdan cuando yo decía que entre la policía, el señor Vilas de no sé qué, diantre, y Chubasques no había armonía? Que cada uno estaba por su lado. Pues bueno, miren que eso se acaba de demostrar ahí. ¿Ustedes saben lo que Chubasques es salir diciendo que él simplemente se encarga de elaborar el plan, pero que la ejecución del mismo recae en otros, sugiriendo que el fallo es de la policía? Pero cuando le insisten, entonces él dice, yo no soy general, queriendo decir casi explícitamente que ese fallo le debe caer sí o sí al director de la Policía Nacional. No tiene razón, en verdad, porque ese plan teórico al cual él alude ha de contemplar esas cosas. Ese plan teórico al que él alude pretende situar al Ministerio del Interior en un plano totalmente, digamos, imaginario, abstraído de lo tangible, abstraído de la dinámica social, y es un intento fracasado de lavarse las manos. No, ministro de Interior, usted también lleva en eso. Usted también tiene cuota de responsabilidad. No se la deje solo al director de la policía. No venga ahora a sustraerse. Usted ha quedado ante la opinión pública como un cobarde. sepa que yo no, yo no he visto a nadie todavía ni en mi entorno y en gente que me meto el video hablando bien de usted por esas declaraciones. Ha quedado como un cobarde ante la opinión pública y como una persona que carece de la resolución para enfrentar esa problemática. Y déjeme decirle, adelantándome yo, que lo que viene por ahí con declaraciones en ese estilo es que la sociedad va a pedirle al presidente Luis Abinader que lo destituya. Usted no está ahí para echarle... O sea, entienda esto, ministro de Interior. En materia de seguridad ciudadana, usted no está ahí para echarle la culpa a nadie. Usted está ahí para ser parte de la solución. No venga ahora a comportarse como un niño inmaduro de 12, 13 años que ante los resultados indeseables de una acción de él, tiende a echarle la culpa al otro. Con toda seguridad, si usted se enfoca en la solución, en vez de estar pensando en excusa, le sale algo más interesante que decir. Que en vez de echarle la culpa al director de la Policía Nacional, que no trabaja solo, trabaja con usted. Y trabaja con un individuo que el presidente trajo de la ONU. Un individuo cuya ineficiencia a mí me parece sospechosa. Porque pudiera pensar que él está ahí para otra cosa. Y no para lo que nos han dicho. No para lo que nos han vendido. Ministro de Interior, usted en buen dominicano se hizo aquello fuera del cajón con esa declaración. No recuerdo declaraciones tan desafortunadas de ministro algún. Ahora resulta que la culpa la tiene exclusivamente el director de la Policía Nacional. Yo no sé cómo va a reaccionar el general Ten cuando vea ese video. Que con toda seguridad ya lo vio. ¿Cómo reaccionó el director Ten? Bien, usted no sabe que le está creando también un problema con esto al presidente de la República. Al hombre que lo nombró. Porque ahora usted queda como inepto. Pero también queda como inepto en el momento que tomó esa decisión el propio Luis Abinader. Usted tiene que aprender a callarse. Así de simple. Tiene que aprender a hacer silencio en X momentos. No queda bien que se le ande echando la culpa a otro. Simplemente asuma su responsabilidad como ministro de interior. Oiga cómo se llama el cargo suyo. Ministro de interior y policía. Oiga bien. La palabra. Jefe directo del director. Exacto. Jefe directo del director. Escúchame que te interrumpa Neudis. Pero yo quiero decirte algo. Quiero sumarme a algo que acabas de decir. Muy cierto. El ministro de interior y policía ha sido un cobarde. Bien lo has dicho. Yo me quiero sumar a esa declaración que tú has hecho. Un inepto. No tiene capacidad para poder estar asumiendo ese ministerio. Pero por otro lado, aprovechando la interrupción. Hablando de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es lo peor que le puede pasar a la República Dominicana. Ha sido muy suave. Ha sido muy laico decir que Hipólito Mejía no manda a Binaderi. Que no obedece. A mí me parece que Hipólito Mejía está haciendo lo que Salinas de Gortari hizo. Después de que salió de la presidencia. Adueñarse de la mitad del poder de la nación. Y poner al presidente que a él le daba en gana. ¿Por qué Hipólito Mejía separó al PRD? ¿Por qué hizo todo lo posible porque el PRD se deshiciera? Ahora, al que Hipólito Mejía tenga la mitad del poder de este gobierno. Te dice que es el señor más poderoso políticamente de este país. Y está luchando y va a luchar. Y tiene estrategias para que su hija Carolina en algún momento. Y júralo aquí. Fírmalo aquí. Va a ser presidenta de la República Dominicana. Por lo menos va a ser precandidata a la presidencia de la República Dominicana. Así que yo creo que Hipólito Mejía está asumiendo un papel sumamente poderoso en el sistema político dominicano. Y como tú decías ahorita de Chubas. Que nunca habías escuchado una declaración tan aberrante como esa. Pues yo sí, cuando a Hipólito Mejía le preguntan de la yuca. ¿Te acuerdas? Eso es todavía no un chiste. No, fue una declaración que le hacen al presidente. No, eso fue un chiste. El presidente en eso. No es lo mismo, no es lo mismo. Y recuerda, Hipólito Mejía en cuatro años no hizo absolutamente nada. No, no es lo mismo. Fue sin seguridad, devaluación, etc. Estaba hasta su máximo. Así que ya tú sabes eso. Vamos a dejarlo acá en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Gracias por la atención de todos ustedes. Fernando González, politólogo que dentro de poco también vendrá con su propio canal. Gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.